Si vivo será un milagro, yo tras de ti como un niño, tu foto sigo besando. Él es Arnulfo, mejor conocido en Jalpa como el Chente de Jalpa, tradición y ejemplo de labor en el centro de esta entidad. Con más de 27 años laborando en la administración pública, hoy don Arnulfo es un ejemplo de tradición y de gente trabajadora del municipio. Que desde muy joven buscó el sustento para su obra. Mi nombre es Arnulfo Mojarro González, pero para todos mis amigos desde hace muchos años me empezaron a llamar don Chente. Desde muy pequeño Arnulfo demostró que le gustaban cantar las canciones de sus ídolos mexicanos como Vicente Fernández, Antonio Aguilar y algunos otros. Desde que era yo menor de edad siempre me gustó andar cantando. Salía yo al campo a traerle leña para mi mamá para que guisaran ahí, para que tortearan y todo ahí. Y a traerle la leña y en el campo me agarraba cantando desde morrillo. Al igual que su primer día de trabajo en el ayuntamiento del año de 1995 en la administración del ingeniero Francisco Sandoval, hoy don Chente mejor conocido por la gente de Jalpa, sigue elaborando en el área de obras públicas dentro del departamento de Limpia. Con ello, pues hace que el primer cuadro de esta ciudad siga siendo una zona libre de basura. Pues mire, aquí en lo del municipio, tengo trabajando ya para este 28 de octubre. Estoy cumpliendo 27 años de trabajo aquí para el municipio. Hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Desde las 6 de la mañana, a Chente se le ve barriendo la planza arechiga. Posteriormente lo podrán encontrar por las principales calles de la zona centro de esta entidad. Sin duda alguna, un ejemplo de trabajo honesto y dedicación. Pues me levanto alrededor de las 5 de la mañana, porque soy muy entretenido en el baño, me dilato en el baño y ya me cepillo las muelas y ya listos para venirnos para acá para abajo al centro a empezar la chamba alrededor de las 6. Sí, empiezo aquí, les ayudo aquí a los del jardín, aquí en lo de la plaza principal. Posteriormente, después del lonche, ya me voy a lo de la calle, a seguir en la calle, a quitar lo que el viento no se llevó. Don Chente nos platica cómo es que nace el ser cantante, por pasión, pues él todos los días amanece feliz y amanece cantando en lo que es su hermoso municipio de Jalpa. En contra de ellas, de pronto, que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Siempre me ha gustado ser humilde, ser humilde en el aspecto de que siempre me he considerado, de que yo digo que nunca aprendí a cantar, aunque me gusta mucho, ¿verdad? Me gusta mucho lo de la cantada. Desde niño empecé a cantar, me gustaba, decían, como de esas veces que dicen, traes la música por dentro, casi la mayor parte de las canciones de Vicente Fernández. De esta forma, hoy Arnulfo Mojarro, alias Don Chente, es considerado un ejemplo de tradición y un personaje de la entidad, pues con más de 62 años de edad, hoy Chente sigue elaborando en la limpieza del pueblo y que la zona centro luzca de una mejor manera. El primero que robó a tus labios, la primera caricia enamorada, y de tus ojos la primer mirada. Para Pulso del Sur, José Juan Llamas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!